Gracias. Yo soy Marontera, soy Marcella Tapia. Aquí empecé un cargo efectivamente y hoy hicimos la mesa. Tienen 20 minutos. Para responder, les voy a avisar a los 5 minutos. Vamos a hacer una serie de 20 minutos para que estemos más o menos en el libro. Y bueno, Fernanda, Stan es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Entre Ríos y doctora en Estudios Sociales de América Latina por la Universidad Nacional de Córdoba. Es directora del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Juventud de la Universidad Católica Silván, que es nuestra anfitriona hoy, quien nos está recibiendo en este lugar. Y co-investigadora del proyecto Fondes y Trayectorias de Personas Migrantes No Heterosexuales en Chile, Desigualdades, Violencias y Resistencia. Fernanda comienza esta mesa con la presentación Migración y Luchas por la Vivienda, Ciudadanía Territorializada o Con Infecto Agónico. Gracias, Fernanda. Gracias por la presentación. Escucha bien, ¿verdad? Sí. Bueno, ya lo voy a repetir porque el saludo inicial como anfitriona de la casa, pero lo voy a reiterar para la gente que te está incorporando. Bueno, le doy la bienvenida y quiero volver a decirnos que estoy... Tengo una sensación ambigua con este encuentro, porque estoy contenta de estar, digamos, encontrándome con amigos, conocidos, compañeros de harto tiempo, después de la pandemia, ¿no? Hace mucho tiempo que no podíamos confundir en espacios y tantos. Y también, bueno, preocupada, a veces incluso angustiada, ¿no? Con el contexto en el que esto está ocurriendo para los que trabajamos con migración, son y somos migrantes. Así que, bueno, eso. Les agradezco mucho haberse hecho el tiempo para venir a conversar con nosotros. Bueno, voy a partir con mi presentación. ¿Quieres? Voy bajando la... Sí, lo tengo señalizado. Bueno. ¿Pero qué? No, mira para allá. ¿Está aquí en la pantalla? ¿Está aquí en la pantalla? ¿Está aquí en la pantalla? Sí, está aquí en la pantalla. ¿Está aquí en la pantalla? ¿Está aquí en la pantalla? ¿Está aquí en la pantalla? Ahí, ahí, Fer. Este cuento no viene. Este cuento no viene, va. Este tiempo no cuenta, ¿verdad? Sí. Ay, lo voy a parar y volver así. 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 Estaba bien. Cuando empiezo a la pantalla. Cuando empiezo a la pantalla. ¿Está aquí en la pantalla? ¿Está aquí en la pantalla? ¿Está aquí en la pantalla? Y a las estrategias, ¿no? Y a las políticas de erradicación en los campamentos. Me pregunto si ven alguna relación entre las formas de habitar. Porque no es algo que esté tan presente en otros tipos de vivienda, ¿no? Como los lugares más tubulizados, los centros de las ciudades. Entonces, pareciera ser que estas prácticas se despliegan con mayor rapidez. Esto es una hipótesis, no sé. Pero quería planteárselo. Con mayor rapidez. En los campamentos, una vez que hay alguna construcción, ¿no? De un proyecto vital, de una apropiación, de un despliegue, de un habitar. Entonces, si ven alguna relación entre la posibilidad de habitar un espacio propio con la posibilidad de desarrollar estas prácticas de pertenencia, de resistencia o de tipos de ciudadanía, ¿no? Hola, buenos días. Mi pregunta un poco para las tres. Teniendo en cuenta la importancia del estudio que están terminando cada una. ¿Qué articulación han logrado establecer con la sociedad civil o con las organizaciones de la sociedad civil? Teniendo en cuenta lo que decía puntualmente Marcela al final. Explicando que la sociedad civil o que las organizaciones de la sociedad civil son quienes reaccionan y se organizan para actuar en primera instancia a las personas migrantes en situación de vulnerabilidad aguda o en el instante. Y hacer un comentario un poco a Fernanda con respecto al hombre colombiano. Y yo pensaba que sí colombiana. Y yo pensaba, claro, un hombre líder colombiano que seguramente está, viene de otros desplazamientos internos en el país. Teniendo en cuenta que Colombia tiene un historial muy largo de desplazamientos y la gente sabe cómo organizarse y cómo invadir territorios y cómo construir casas en territorios baldíos en situaciones de emergencia. Bueno, muchas gracias por la presentación. Y yo tenía una pregunta para Marcela. También recogiendo lo que una persona preguntaba en el bloque anterior y tiene relación con esos espacios de pedagogía, de incidencia que generamos. ¿Cuál es la, tú dices que habían desplegado con los estudiantes magistrados una serie como de estrategias? ¿Cuál es la evaluación que se hace de esos espacios de incidencia, de pedagogía y hacia dónde debiésemos apuntar sabiendo que, claro, que muchas veces estos espacios de pedagogía no generan cambios, ¿no? Como que se generan nuevos argumentos en contra para seguir manteniendo el perjuicio, ¿no? Pero por dónde tendría que ir a partir de esa conclusión. Gracias. Gracias. Bueno, gracias por las preguntas. Respecto de tu consulta, Caro, no lo había pensado respecto de formas de habitar, ¿no? No lo he pensado específicamente, bueno, uno también tiene, depende del campo disciplinario de donde viene. Y también pasa que como el estudio está recién terminado, todavía no he podido avanzar, digamos, en la sistematización de la información respecto de Quiricura, que es donde tengo, digamos, donde hice trabajo en otro campamento, ¿no? Porque en los campamentos de Antofagasta, que hicimos en varios, veo diferencias en las formas de organización que tienen que ver con otras cosas más que formas de habitar. Tiene que ver con la incidencia de ciertas organizaciones territoriales de base, el tipo de formación, el tipo de vínculo que generan. Tiene que ver, por supuesto, con las trayectorias personales, ¿no? De las y los dirigentes. Tiene que ver con formas de presencia del Estado. Tiene que ver, no sé, me pasa, por ejemplo, una cosa que es bien notable, pero ahí es diferente. Bueno, a ver, el aspecto del territorio, aunque sí he podido comparar un poco más, pero no en campamentos de Santiago Centro, donde hay harta organización también, pero más liderada por nacionales que por migrantes. Los migrantes tienen un rol no tan protagónico como en Antofagasta. Y ahí, igual, advierte elementos semejantes de organización que tienen que ver con la presencia de ciertas organizaciones vinculadas a las demandas por la vivienda, como vivienda digna, por ejemplo. Eso es lo que podría decir respecto del Estado en términos comparativos. Pero sí pienso, bueno, me imagino que ya no va a tener ahí respuesta. Que debe haber también elementos de la disposición, de las formas de uso del territorio, y de la ubicación de los campamentos respecto de la ciudad, que deben incidir en varias cosas. Respecto de la articulación que preguntaba la españera en el fondo, articulación con la sociedad civil, en este proyecto, bueno, además, era con, o sea, trabajé con personas vinculantes organizadas y no organizadas. En torno a estas demandas que decían, ¿no? Derechos sociales y económicos, fundamentalmente, vivienda. Y, bueno, hicimos hartas cosas con varias organizaciones, ¿no? Pero fundamentalmente con una organización importante del macro campamento, los arenales, con quienes hemos hecho, también con compañeras de la organización Rizoma Intercultural, algunos proyectos de vinculación con el medio, apoyamos en el periodo en que se estaba debatiendo la ley, la nueva ley de migraciones, apoyamos ahí, bueno, también está una colega Martina que nos apoyó en esto, sistematizando argumentos, nos pedía la organización poder sistematizar argumentos para, digamos, resistir la aprobación de la ley o tratar de incidir de alguna forma en el modo en que quedó redactada. Bueno, hay muchas más cosas, pero para decirlo de manera sintética. Y respecto a tu pregunta, pero puntual, bueno, cuando me dijiste el vecino, dije, pucha, en verdad debí seleccionar una cita de mujeres también, porque las que más, digamos, las que son protagonistas en esta lucha son mujeres, en verdad, él hablaba con Delia, que eso, que era su mujer, porque él ya murió. Pero, bueno, eso. Pero él no tenía, eso es lo notable en su caso, no tenía experiencias previas como las que tú mencionabas, ¿no? Eso era bien notable. Yo le preguntaba, pero, ¿de dónde surgió esta idea? Porque me relataron con mucho más detalle cómo se organizaron para la ocupación. Nada, fue algo que fueron decidiendo en ese campamento en particular de muchas personas que tienen formación, o sea, son en electricidad, en construcción, en diferentes, digamos, herramientas para la instalación. Bueno, no me voy a andar en eso, pero sí hay otros casos, y eso es interesante, vemos que también lo han pesquisado en Argentina, también en ocupación en Tomas, ¿no? Cómo hay una memoria de ocupación del territorio, sobre todo de mujeres peruanas, cuyas familias se instalaron en Lima a partir de la toma de terrenos, ¿no? Y traen esa memoria familiar de organización para la ocupación del espacio. Eso, gracias. Sí, me inclino a lo que dice, gracias Carolina por la pregunta, lo que me suma a lo que dice Fernanda, porque los tubores de las casonas antiguas en Chile, porque he visto varias en Chile, en una casona antigua, en un inmueble antiguo en Chile, cuando eres mujer, mujer inmigrante vive en una pieza, es imposible que puedas defender un derecho. No porque no quieras, porque el espacio de alguna manera te rigidiza, y lo que hemos visto sobre todo en el norte, en Iquique, en Calama, en Antifagasta, por unas razones múltiples, hay cámaras de seguridad en las casonas antiguas, hay cámaras que están grabando todo el día, y también porque la mayoría de las mujeres tienen muy poco tiempo, y no tienen un espacio que de alguna manera invita a la resistencia, y probablemente ahí la academia, hemos sido mucho más ausentes en ver cómo podríamos apoyar para que mujeres que arriendan o alquilan, ya sea en cuburio o viviendas antiguas deterioradas, o empiezas en apartamentos, que es lo que hicimos juntas en Santiago y en Iquique, estudiantes mujeres venezolanas, empiezas un apartamento en altura, en este mismo barrio, es muy difícil que una mujer también pueda defender un derecho, por distintas causas, ya puede ser porque el inmueble es un espacio de tránsito, pero hay varias mujeres que hemos entrevistado que llevan al filán dos seis años, entonces hasta qué punto sin muebles de tránsito es complejo, pero hay como una arquitectura que dificulta más la resistencia. Yo no quiero romantizarle a los campamentos tampoco, porque hay campamentos y campamentos en Chile, pero me pareció súper buena tu pregunta Carolina, y me suma lo que dice Fernanda, en aquellos donde nosotras sí vemos la mejor articulación desde el punto de vista de lanzar un proyecto de erradicación, dado el contexto actual, son aquellos donde dijo la Fernanda, mujeres líderes que traen una memoria familiar de liderazgo, mujeres inmigrantes chilenas, es decir, nacidas en Chile, y que tienen una historia familiar donde la toma, es el mecanismo de acceso a la vivienda, en Antofagasta yo tengo mapas, o sea, fotos de una calle donde la mujer me dice, pero si mi familia vive en la otra, lo mismo que en el terreno, mi familia vive al frente. Mujeres que llevan diez años, mujeres inmigrantes nacionalizadas, y que entienden que la única forma de asegurar refugio es que la autónoma. Mujeres a quienes nosotras hemos educado, que tiene que ver con el segundo punto, donde les hemos enseñado que el Estado no las puede erradicar por el simple hecho de que vivan bajo una torre de alta tensión. Si el Estado no es garante de que la casa que te va a entregar no tiene riesgo de desastre, haga lo imposible para que no se mueva, porque el Estado te mueve de un riesgo de desastre a otro. En aquellos campamentos donde hay cohesión, o sea, entre comillas, roto, en la frontera de Estados Nacional, de las estatus colombianos, de las italianas, de las chilenas, donde existe un acuerdo, un consenso tácito, nosotras hemos visto que hay mayores posibilidades de erradicar. Quiero decir algo, bueno y riesgoso, sí. Hace tiempo trabajo en vivienda, hay una primera vez que impuso el presidente de la República realmente comprometido con proyectos de erradicación, pero también hay una trampa. Si se le está prometiendo a las comunidades erradicación con viviendas que nadie sabe si van a ser la misma vivienda o va a ser una nueva vivienda, ahí hay que también decir que también a veces entro en dilemas éticos porque hay personas que son, que tienen una vivienda en campamento de 200 metros cuadrados. Eso también es complejo, porque hay otras personas que viven en 45 metros cuadrados. Entonces también hay colectivos y hay grupos que quieren negociar y otros que no les interesa. Y respecto a la segunda pregunta, nosotros con Beatriz Seguir creamos un Instagram que se llama Vivienda Migrante, que por favor ayúdenos porque es nuestro puente para visibilizar la vulneración de derechos principalmente de mujeres o de cualquier ser humano a quien le estén vendiendo un terreno, le estén vendiendo una pieza, le estén arrendando una pieza en campamento, porque eso también está ocurriendo, se están vendiendo casas en campamento. También nosotros hacemos harta educación en riesgo de salte en varios campamentos del norte, trabajamos con Flor de Población, San Lorenzo, Los Angelitos, en Alto Piso, hace harto tiempo, en algún momento con Laguna Verde, en Jique, en Antofagasta apoyamos con la fera, ahora que ella misma lo inventó una escuela de verano a la que nosotros nos vamos a sumar. Bueno, y en varios campamentos en general lo intentamos, porque también es difícil, nosotros somos, lo hemos hablado juntas, somos académicas también, hacemos clases, nos queda muy poco tiempo para el activismo. Muy rápidamente también, un poco la misma tónica de las preguntas que nos hicieron para todas, por lo menos en Ipique existe una articulación que siempre buscamos, no del todo, no le puedo hacer una articulación así, como formal, o vía convenio, como los típicos que nos piden, ¿no es cierto? pero sí una presencia y cada vez que nos piden apoyo de distinto tipo, lo hacemos, o participar de las instancias, que eso también es bien importante, desde las mesas, hasta hoy día, el GTRN, que sí está funcionando en Ipique y donde siempre buscamos incidir, aunque a veces quedamos, como lo digo, existe una cantidad de actividades que no se satisface, pero bueno, es preferible estar en esos espacios a no estar, por ejemplo. Y en el espacio de pedagogía, bueno, también al interior de la universidad, por ejemplo, las carreras de pregrado en el área de la humanidad, sobre todo la educación, todavía está bastante ausente el tema migratorio en la formación básica, ya lo vimos con, se alucinan los proyectos con IDEN, hay una necesidad bien alta de formación de los profesores y profesoras en esta materia, y también en general de toda la educación, creo que hay un pendiente también ahí en las universidades, en esta materia, que así que sigamos reproduciendo este tipo, etcétera, o sea, eso es bastante clara. Y bueno, me sumo a lo que ya dijeron las colegas, también yo sigo viviendo a mi grande y he colaborado también con ese espacio. Así que, gracias. Muchas gracias nuevamente a las expositoras, a ustedes por acompañarnos y les recuerdo que a la gente regresamos del almuerzo, ojalá puntualmente para continuar con el seminario. Gracias. Gracias. ¿La verdad? No, no, Charme. Aquí lo que voy a ser, yo no sé qué analice, pero... Ah, bueno.